¿Listo? Adelante. Mi nombre es Fernando Marván, soy oceanólogo, llevo surfeando aproximadamente 20 años, vivo en el Sausal y soy parte del comité de la Reserva Mundial de Surfe. En aproximadamente 2008-2009 un grupo de amigos nos enteramos de que había un proyecto de una marina en la zona de San Miguel, entonces empezamos a buscar maneras de proteger esa zona para evitar que se estableciera esta marina porque tendría un efecto devastador sobre la ola de San Miguel. Aproximadamente en 2012, por ahí, contactamos con nuestros colegas o amigos de Save the Waves y empezamos a trabajar en la declaratoria para la Reserva Mundial de Surfe. Sobre la ola de San Miguel, sin embargo, con retroalimentación de ellos, decidimos llevar a cabo que la Reserva Mundial abarcara un polígono, no nada más la ola de San Miguel, sino también lo que es Salsicuedes, la isla de Todos Santos, Stax, 3M y San Miguel. O sea, un polígono de cinco rompientes. Entonces, la verdad, como encenadenses deberíamos de sentirnos orgullosos, y de algo de lo que debemos sentirnos orgullosos es de que tenemos aquí de las mejores olas de México y posiblemente del mundo. Tenemos olas grandes, tenemos olas consistentes. Digo, está fría el agua, pero son muy buenas olas. Y este tipo de organizaciones o de, pues sí, de organización ayuda a preservar lo que son las olas. Si quieren lo podemos ver como un recurso no renovable. O sea, si una ola se estropea, ya no la puedes volver a generar por más que hagas, ¿no? O sea, en el caso particular de aquí de San Miguel, si tú le quitas la arena que nutre a la playa, vas a destruir la ola. Si tú construyes una marina que altera el transporte litoral o que altera el patrón de oleaje, vas a destruir esa ola y jamás la vas a poder recuperar. Entonces, estamos muy comprometidos con este proyecto para precisamente mantener y proteger la ola de San Miguel, proteger el arroyo, proteger toda la zona y mantenerla, no nomás para nosotros, también para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Porque es algo que no va a haber. Por ejemplo, ahí en la desembocadura del arroyo San Miguel es muy común los fines de semana ver a las familias, a los niños. Justamente en la desembocadura del arroyo se forma una lagunita donde los niños chapotean, están así conviviendo. Entonces, de por sí en el Sausal tenemos un déficit de zonas para recreación, de zonas verdes. Entonces, esto nos brinda una gran oportunidad y un gran lugar para poder desarrollar nuestras actividades. Y, pues claro, si no lo protegemos, pues todo se va a ir deteriorando. Y entonces, creo que esta es una muy buena iniciativa, el generar lo que es el parque estatal del arroyo San Miguel, precisamente para darle como una zona de amortiguamiento, una zona de buffer y de protección. Y, pues ahora sí que los ensinadenses de sentirnos con esa pertenencia de este lugar y sentirnos orgullosos de que tenemos un sitio maravilloso, con olas perfectas y consistentes y que además tenemos visitantes de diferentes partes de México y del mundo. Hay un comentario interesante que hicieron hace ratito de que puede sentar las bases de como la fórmula, ¿no?, para que se creen otros espacios similares. Y esta fórmula incluye y lo que vemos es mucho el acercamiento de tanto particulares como organismos distintos de la sociedad civil. Como que por ahí va la fórmula, justamente, ¿no? Sí, definitivamente creo que es muy importante que la sociedad civil se una y sienta esa pertenencia, es a lo que me refería, ¿no? O sea, si tú no sientes pertenencia por algo, no lo vas a defender, no lo vas a proteger. Entonces, lo primordial es sentir como esa pertenencia, ¿no? Es, este es mi lugar, este es mi ola, esto es lo que me gusta, es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el primer paso. Pues, por otro lado, sí es súper importante que las organizaciones no gubernamentales, que tienen ciertas instancias, cierto conocimiento, pues también son como otro núcleo, ¿no?, del amalgamiento que se debe hacer. Luego las universidades, ¿no?, que tienen el conocimiento, las herramientas para poder definir, este, pues, ahora sí que patrones ambientales o lo que sea de la parte académica y luego, pues, obviamente la parte, pues, legislativa o, este, política, ¿no? Y, bueno, los organismos gubernamentales para hacer todo junto. Entonces, sí, sí es muy importante involucrar a todos los sectores, ¿no?, de la población.